Regalo adelantado de Navidad, el Gobierno Federal dio a conocer que habrá un aumento para la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro para el 2022. Esto porque el apoyo económico es equivalente al salario mínimo, el cual también incrementará el próximo año. Beca Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento en 2022. Por medio de sus redes sociales oficiales, Jóvenes Construyendo el Futuro anunció que su beca tendrá un aumento en 2022, pues el salario mínimo también tendrá un incremento el próximo año. Con esta noticia, quienes participan en este programa se verán beneficiados económicamente. ¿De cuánto será el aumento para la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro? Así como otras becas que entrega el Gobierno Federal, es equivalente al salario mínimo, ésta aumentará a 5.258 pesitos mensuales cuando antes sólo era de 4.310 pesos. Este apoyo económico se le entrega a jóvenes de entre 18 y 29 años, a los cuales se les vincula con alguna empresa o taller para ser aprendices. Mientras tanto, la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro es un apoyo que se entrega a los estudiantes que siguen tomando clases, siempre y cuando estén inscritos en alguna institución pública de educación superior, IPES. De hecho, se cree que también este apoyo tendrá un aumento el siguiente año, el cual se deposita de forma bimestral a lo largo de 10 meses o durante un ciclo escolar. Y aunque aún no es oficial, todo apunta a que podría incrementar a poco más de 500 pesos pasado a más de 5.000 pesos. ¡Gracias!